por alguna de estas rutas, que casualidad. Te tiene que salir, creo que he ido a los marchos de pared. Se suma un poco más. Uno, dos, tres, ¡catchao! Sí, pero tiene baja probabilidad. Una pokeball, guay. Tengo pokeballs. ¡Toma! Captura a Caterpino. No es un mal pokemon. Y pokemon da la ruta, que ya no es de ruta. ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡No fastidies! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chugetapenix. Y bienvenidos al capítulo 4 de Pokémon Flashback. El Dua Loque con nuestro compañero y amigo, Jamer Jani. Buenas, buenas. Bien, gracias por estar aquí en este episodio 4 y vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar el capítulo de hoy, en el capítulo anterior, fue el capítulo 3, el cual lo tenéis en su canal. Pues nada, yo perdí a mi Pokémon, tengo aquí al Squirtle simplemente, puse el Pichi en la caza de muertos y bueno, gasté dos pociones y un antídoto. Así que bueno, es lo que puedo decir, tengo una muerte más, voy por detrás de él, obviamente, aunque tengo una muerte más, que empieza por detrás de él, obviamente, como podéis mostrar lo que es las normas en el primer episodio, en la descripción del vídeo. Y nada, ahora mismo pues voy por detrás de él, porque tengo una muerte, así que bueno, a ver qué tal el capítulo de hoy y cómo evoluciona la historia. Pues nada, yo por ahora no tengo ninguna muerte, pudimos pasar a Jessy y a James sin bajas y hoy tenemos que ir para arriba, ¿no? Para Bosque Verde, ¿no? Y tu Kakuna evoluciona viril y encima capturaste su vida de las hembras. Sí, perdiste tú la captura y perdiste un Pokémon. Te tenías que haber pensado capturar el Shiny que te salió, aunque lo tuvieras. Es que es repetido, yo los repetidos no los quiero. Hombre, a lo mejor podríamos hacer una cosa, si te sale un Shiny repetido, un Pokémon repetido que tengas o que me haya salido a mí o algo así, que tengas una captura extra, si quieres. Si te apetece. O algo de eso, si quieres. Bueno, primer Pokémon de ruta que es un Nidora Hembra. Y primer Pokémon de ruta para mí es un Pidgey que ya tengo y has tenido tú, así que... Así que ese no vale. No me vale. El Nidora Hembra, tú verás si te vale o no te vale. Sí, no, 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 no. El caso es que no lo tenga yo. Vale, pues entonces a por él. Primer Pokémon de ruta, Nidora Hembra. También lo tienes. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Capturas ya todos los Pokémon del juego o qué? ¿Sale algún Pokémon especial por alguna de estas rutas? Qué casualidad. Voy a ir a buscar por otro lado. Si subo un poco más para arriba no hay hierba. No, 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 es la misma hierba. La misma hierba, ¿no? Digo, a ver si hay alguna otra zona, a ver si me aparece otro Pokémon que no tenga. Primero Pokémon de ruta es un Nidora Hembra. Y si no me espero al final de la ruta. A ver, sigue, sigue, a ver, pruebo unas cuantas veces, a ver. Tiene que salir un Nidora macho, tío. Es que no sé. No lo sé. A ver, no estoy teniendo suerte. Y es que no me salga ningún Rattata, ningún Spiro, un Caterpie. Mira, mira, un Rattata. Está aquí el Rattata. Vale, Rattata... ¿Qué hago yo con este Rattata? Yo he capturado el Nidora Hembra. Voy a intentar tirarle una Pokéball directamente y si la capturo bien. Y si no, pues no sé. Porque creo que cualquier cosa que le haga le puedo deletear. Uno, dos, F. Látigo. Qué bien. Otra Pokéball. Voy a intentar tirarle otra Pokéball. A ver si tengo suerte y le capturo. F. A ver, es que picotazo venenoso creo que me lo cargo. Ya tengo furia imposible. Y de los otros Pokémon que tengo, cualquier cosa me lo cargo. Ah, bueno, sí. Puedo utilizar a Bulbasaur. Yo uso el caramelo raro que he encontrado con aquí el señor Nidora, para que suba. Ah, el caramelo ese que encontramos en el capítulo anterior, ¿no? Sí. Lo siento, lo tengo que hacer así. Estoy en mucho más nivel que este. Si no, me lo cargo. Y no quiero, no tengo ganas de perder un Pokémon. Le bajo el ataque, ya que me ha bajado en la defensa, pues le bajo el ataque y le voy bajando con drenadoras. Una estrategia muy válida. Sí, 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 es muy válida. También es bastante lenta. Pero bueno, aseguradlo. A ver, ahora mismo no puedo capturarle. Bueno, a lo mejor ya le puedo capturar, pero... Pero es que nivel 5, nivel 15, tú me dirás. Pero a ver, ahora está tan amarillo. Sí, ya voy, ya voy. Ya no voy a perder más tiempo. O por lo menos esa sería la idea. O qué, vale. Adelante. Uno, dos, tres. ¡Cachao! Vale, perfecto. ¿Quieres poner la moto? Sí. La voy a llamar... Orejitas. Mismo. Sí o qué, sí. El ratatá Orejitas. Sí, aunque es hembra. No sé si le pega mucho. El mío le he llamado Fina. Fina. Fina Filipina. Ahí. Vale, bienvenido al equipo. Voy a curar. Pues si salía Nidoran macho, hubiera preferido yo creo que el Nidoran macho, la verdad. Es que a ver, lo tengo abajo para que salga, pero no sé. Hombre, yo... Salió bastante alto el Nidoran. No sé qué pasaba ahí y se entrecaron como quieren la aparición. Pero bueno, entrenaré al ratatá. Que también me puede valer mucho al principio. Porque los mordiscos son muy mordiscos. Voy a ponerle primeras a Orejitas. Y a ver lo que tiene. A ver cómo me ha salido. Amable. Buf. F. Puga. Bueno, esto viene bien para huir a los Pokémon. Pero me ha salido un ratatá. Malo, malo, pero malos. Me ha podido salir con agallas. Me ha podido salir con una buena naturaleza. Pero bueno. Yo te preguntaba que si había algún Pokémon especial. Yo que sé. Como me has dicho que hay Pokémon que sale en Charmander y cosas de esas. Digo, a lo mejor en esta ruta sale algo raro. No. Pero bueno. Vamos a por el primer entrenador, ¿no? Vamos para allá. Vamos. ¿Qué tal? ¿Entrenando Pokémon para tu siguiente reto? Yo estoy yendo. Yo estoy yendo al Bosque Verde para coger unos cuartos bichos. Vamos allá. ¡Peleemos! ¿Cazabichos quién? Pablo. Bien, Caterpie. Bueno. Pues Caterpie. Eh... Voy a campear, sí. A ver. Creo que solo tendrá placaje. A lo mejor tiene picadura, ¿no? Pero... Creo que solo tendrá placaje. No, maldita sea. Me han bajado la velocidad. Vale. Fina subió a nivel 8. Michael no... No gana experiencia porque ya está el cap del gimnasio. Así que bueno. Ese te va a salvar la vida en el Bosque. A nivel 6. Un PG. Y además te viene muy bien porque el gimnasio es de tipo roca, ¿no? Pues sí. Entonces te va a salvar. Te va a salvar, Lance. Te va a salvar. Por cierto, no he mirado la MT que nos hemos encontrado antes. No he mirado... Hostia, fina. Nivel 9. No he mirado a quien pueda prender pistola agua. Creo que Ratata podría prender pistola agua. Aunque... Ay, pues no sé. Yo... No se me acuerdo si lo puse la tercera generación. Los ataques. No sé. No tengo ni idea. Pero bueno, de los que he visto, lo he visto. ¿Sabéis? ¿Sabéis? Nivel 7. Perfecto. Orecita. Que vaya subiendo de nivel. A ver, va a vivir solo, orejita. Puede vivir porque va a prender hipercolmillo. Y vamos a volar. Eso está claro. A nivel 10, fina. Y aquí, ¿sólo te salen los Ratatas de Canto o te podía salir un Ratata de Alola? Y Alola también. Y Alola también. Que hay un porcentaje que te salga de Alola en vez de Canto. Sí, sí, sí. ¿No? Qué pena que no haya sido el de Alola. Creo que es un poco mejor. Creo que aquí en el Pokémon Flashback 1 no hay el sistema de día y noche. En el sentido de que puedes atrapar unos Pokémon por la noche. Sí, unos Pokémon por la noche o unos Pokémon por el día. Pero en el, aunque sí hay lo que es el tema de lo que es el día y noche. Pero está oscuro. Se anochece. Después de que va a ser así por el día. Sin la noche a tercer. Entonces, bueno. En ese sentido, sí. Pero en los Pokémon no. En el Flashback 2 sí estará. Ahí sí hay, dependiendo de la ruta y de los Pokémon en el sistema de mitad de noche. Pues ahí hay los Pokémon. Entonces, ¿para cuándo tienes pensado lanzarle la versión definitiva? Si se puede saber. Lo que es la definitiva, en mi teoría, que no sé si se podrá. También depende del trabajo que me lleve y tal. Pero lo que sea acabarlo completo, el año que viene a último, más o menos. Guay. Pero lo que es la versión beta, lo que es lo que va a tener los ocho gimnasios, la primera liga, la primera historia, por así decirlo. Lo que es la primera historia, por lo que es la primera historia, bueno, tal. Tiene el... Quiero sacarla lo más pronto posible. O sea, está casi hecha ya. Falta poquito. Guay. Y bueno, me gustaría lanzarle a la ruta para poder probarla, jugarla, subirla y bueno, ya en plan, ¿se continúa en otro momento? ¿No? Sí. Pues nada, yo he venido a curar por si acaso, digo, como no habías acabado el combate. Y no sé cuántos combates que era para el bosque. Pero bueno, Rattata ya ha subido bastante de nivel también. Aunque no ha aprendido nada, creo. Solo tiene placaje. Y tu fina, creo que va bastante bien, ¿no? La tengo aquí, al nivel 11, creo. ¿Al nivel 11 era? Ya lo tienes bastante. Nivel 10. Ahora me va a salir el nido de las machas, ya verás. Acuérdate. Bueno, no voy a intentarlo porque si salen tan fácilmente los tiny. Vamos. Lo peleemos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Cuidado con los bichos. Cuidado con los bichos. Cuidado con los bichos. Me tapó. Vale, guay. Venga, ataque rápido. Oye, por cierto, bueno, lo tengo que mirar, pero... ¿Ataque rápido es 40 igual que placaje o tiene más potencia placaje? Yo creo que ataque rápido es un pelín menos. No, es que en los juegos nuevos realmente al final subieron placajes a 50 y el ataque rápido lo dejaron en 40 con prioridad. Por eso te lo pregunto. Antes era la misma potencia, lo único que tenía ataque rápido prioridad. Ahora lo peleamos. Pues... Es preguntar por preguntar, ¿sabes? Seguramente antes o después lo miraré porque tengo placaje, tengo ataques rápidos. Y tengo que pensar qué es mejor, con qué me quedo mejor. Fundamentalmente. Doble patada. Y a su holding, chicos. Vamos. Kajuna. Vale. Vamos con Rattata. Con Orejita. Que ya que lo tengo, lo estoy entrenando, pero a lo mejor ni siquiera lo utilizo. Más adelante. A lo mejor. A lo mejor lo cambio. Pues a lo mejor, ¿no? Porque por ahora los Pokémon que me han tocado, pues... Bueno, no han sido malos, ¿vale? No han sido malos. No son de los peores, pero tampoco son de los mejores. Fortaleza. ¿Te ha prendido Mordisco? ¿Quién? ¿Quién? ¿Te ha prendido al 12 Mordisco? Ah, no. Doble patada. Doble patada, digo. Si a mí no me ha prendido Mordisco. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¿Cómo se llama? ¿El ataque rápido era? Míralo, 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 míralo. Vale, en un momento. Orejita, detalles. Tiene 40. 40 y el otro 40. En prioridad. Tiene la misma potencia. Vale, vale. Es que ya te digo, los juegos nuevos, nuevos. El placaje creo que pasó a tener 50. Y el ataque rápido se quedó tal cual. Yo es que eso no lo he tocado. Yo lo... Lo bajé de base y luego ya pues... Todo lo que ya he introducido, te lo puedo contar. Pero eso no lo he mirado a los ataques. No sé, yo... Yo pregunto. ¿Cómo es tu juego? Pues... Voy preguntando, voy... Porque no me lo sé todo, ¿sabes? Me lo sé, pero... Pero bueno, es que hay a veces que utilizas ataque rápido y parece que... Que hacen menos daño y luego utilizas placaje y parece que hace más... Más daño de lo... De lo que es, ¿sabes? No sé si me explico. O por lo menos es la sensación que tengo, ¿sabes? Muchas veces. Pero bueno, vamos al bosque verde. ¿Eso no te dan nada? No. Y... Capturamos Pokémon de ruta, ¿no? Pues sí. Pero yo me voy a tirar por aquí arriba para coger el objeto. De paso. Un Weedle por ahí. Es una poción, ¿no? O una Pokémon. Primer Pokémon de ruta para mí, que es un Caterpie. Me quedo aquí, porque no me gusta el bosque verde. Odio los bichos. A ver, vamos a tirar allá. Pero estoy descansando un poco. Pues nada, voy a... ¿Dónde tú dices? ¿Pueden salir Pikachus? Sí, pero tiene baja probabilidad. Una Pokéball, guay. ¿Tengo Pokéballs? ¡Toma! Sí, guay. Captura a Caterpie, ¿no? No es ningún mal Pokémon. A mí no me quieren salir ningún Pokémon. Le voy a poner... No sé. ¿Gusano? Tú sabrás. Kuki. Yo puedo estar al final. Antídoto. No me quieren salir. Primer Pokémon de la ruta del bosque verde. Es más ni menos que un... Cajuna que ya tengo. Cajuna que ya tengo. Cajuna. Yo estoy moviéndome. Un poco. Pero no encuentro... No me salen Pokémon. Tampoco encuentro entrenadores. Cuidado, cuidado, cuidado. Por lo menos por ahora. Primer Pokémon de la ruta que es ni más ni menos que un... Caterpie. Igual que yo. Ay, mierda. Te espero aquí. Placaje. Ahí, ahí. La bolita, la bolita. ¿Pokeball? Vamos allá. Uno, dos, tres. ¡Catch out! ¡Qué te vi atrapado! Vámonos. ¿Quieres ponerle emotes? Sí. Le voy a poner Happy. Yo que sí. Hostia, como el de... ¿Cómo se llama Happy o Happy? Como el de Richie. Sí, por ejemplo. Happy. Bienvenido al equipo. Te he añadido. Por cierto, hay una cosa que me he fijado. Que, bueno, me he fijado ahora. Porque me he fijado ahora. No te sale la descripción en la Pokédez, ¿no? ¿Eso lo tienes así puesta a posta o...? ¡Serena! ¡Uh! No es mala. Sí, sale la descripción en la Pokédez. Ya, pero cuando lo capturas no... No te salta... El registro. No sé si me entiendes lo que quiero decir. No, ¿no? Que a ver, tú capturas al Pokémon. No me he fijado, pero vale. Es una tontería, ¿sabes? Todos los juegos de Pokémon salen. Pero bueno, que da igual. Que puedes meterte en la Pokédez y ver la descripción. Pero se supone que te sale automáticamente como registrándote en la Pokédez. Pero bueno, vamos a hablar con esta chica. Si me deja. Hola, ¿qué tal? Cuidado... O sea, cuido a mis dos Pokémon como si fuese mi familia. ¿Quieres combatir? Bueno, combatamos, ¿no? Yo llevo a Catepix para que evolucione ya. Nidoran macho. Tiene picotazos. ¿Qué fe? Pues nada, vamos con stats. No me gusta nada el Nidoran macho porque tiene picotazos. Me va a tirar picotazos. Ah, un foco de energía. Guay. Tornado. No sé qué hacer, la verdad. Vamos a coger Fina, va. Hombre, lo tuyo es más fácil porque puede tener puntos tóxicos y Fina ahí te puede ayudar. Nivel 7, Happy. Perfecto. Nidoran hembra. Bueno, vamos con Happy a ver si sube a otro nivel. Buah, qué chato. Con un poco de suerte, evoluciona a Metaposilogo Abater. Antes de acabar el equipis hoy. Venga, vamos con Bidril. Hostias, mi Caterpie tenía un error de stats. Y bueno, como consecuencia a ello, pues me han dado 5 caramelos para que pueda subir de nivel. Porque lo gasturé a nivel 7 y me ha bajado al 6. Así que para volverlo a subir, ya está. Que nos anda caramelos. A mí, a mí. Cuando hay un error de stats, ¿vale? En un Pokémon. Que a veces daba error, ¿vale? Entonces yo lo arreglé de esa manera. Que el Pokémon 10 es el nivel correcto. Ya sea nivel 3, 4 o tal. Y bueno, luego te doy 5 caramelos. ¿Para qué? Para que la compensación sería o bien te los quedas. O bien, yo lo que voy a hacer es dejarlos ahí y voy a poner el nivel 7 otra vez. O sea, le voy a aumentar un nivel, ¿vale? En cuanto termine la batalla. Que es el nivel que tenía. Ya está. Yo el mío ya ha evolucionado a Metaposilogo. Nada tengo a Battlefield. O sea, a mí no me ha salido nada raro. Por lo menos por ahora. Aprendido... No. Lo aprendí al 7 y no he aprendido fortaleza. Bueno, me da igual. Tampoco me pasa... No me voy a morir. Un caramelo. Esto. Pistola agua. A ver quién lo aprende. Si lo aprende alguien. Mira, rejita puede aprender pistola agua. Por si acaso. Nunca viene mal un ataque de otro tipo. Lo que te está costando. ¿Tienes que ir a curar? Sí. Bueno, voy a aprovechar y voy a curar yo también al mío por si acaso. Total, en vez de quedarme dando vueltas. Tampoco me he perdido. Chaui con un Metapos en la espalda. Vas cargando con un capullo. Pokémon Capullo. Te he cargado con un... Un Kakuna también. Este Metapos es lo malo que... Como he subido dos niveles directamente... no ha aprendido no ha aprendido fortaleza es lo malo que tiene el metapo pero bueno fortaleza al final se lo iba a quitar como he dicho si voy a subir un nivel y ya lo evolucionas que normalmente evoluciona al 7 o al 6 pero como hay un error de stack pues entonces subo un nivel de posterior nivel 8 está y ha evolucionado ya está el mismo nivel que yo voy a eliminar los otros caramelos porque uno tiene caramelo en ese sentido yo por mí por mí si quieres no lo hagas quédatelo si cuando tengas que subir de nivel pues si los tienes ahí los voy a lo que yo por mí no lo haga si lo quieres hacer porque por si acaso te dicen alguna cosa alguna cosa rara tú mismo sabes yo no voy a dejar en el pc no lo voy a no lo voy a eliminar como tú dices pero a ver me sabe mantenerlo en la mochila por lo menos porque no tiene ya ya otro pokemon tenía que haberme puesto un repel un caterpie ya estoy esperando al lado del entrenador cazabichos este que hay aquí ese se puede saltar si quieres bueno si no me da igual yo por mí yo con yo por mí combatimos simplemente hay un objeto aquí ese objeto ya le he cogido yo a ver es que está dando una es que me tarda mucho en salir el caterpie sabes y aún así antes me ha salido muy un cajunas y ya te digo yo por mí hacemos los combates si tú no quieres si quieres saltarte alguno por lo menos para llevar a los pokemon esto aunque haya un level cap los pokemon nuevos que se vayan leveleando ya está o vamos peleemos hola qué tal mi quieres ver mis pokemon tipo bicho o nada peleemos vamos a verlos venga caterpie primero voy a matarlo con happy pero bueno vamos con orejita y así su segundo de nivel bueno o con vidrio disparo de mora como no ataque furia este ataque el ataque furia podía llegar a envenenar por si solo oh qué grande vidrio vale nivel 13 que por la mitad es envenenado condition寸 a casar lado ah bueno tiene que enmodar bien! 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 otra vez enmenenado bien cancelar ya hora tienen un espacial Analizado lo que emite el vidrio y es increíble el ataque furia yo creo que nunca he utilizado un ataque de estos tanto mis bichos no 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 bueno le bajas el ataque pero pero no lo mato es lo que quiero vale aquí hay otro entrenador que éste sí que no lo podemos esto tienes que ir a curar no porque no voy a utilizarlo mucho ahora peleemos perdona estoy intentando cuidar mi focamo de activo para capullo o sea que va a tener metapod y kakuna o si hombre estos te dan bastante experiencia vamos vidril o orejita o orejita venga que coja los dos experiencia sube la defensa voy a probar el pistola agua y encima no han metido que tenga placaje no sólo se tiran fortaleza claro a bien venga la orejita así aprende a ser un ratata de agua que tú tienes a squirtle yo tengo un ratata tienes una tortuga que lanza agua piki interesante yo pensaba que iba solo a tener los pokemon tipo bichos los pokemon son de tipo capullo pero con alguien la pidió que atrapar no a ver podía haberlo atrapado con un tipo bicho un cáterpie o un battle o yo que sé arañazo me está tocando mucho la moral de este pinche vale se envenenó pero no es lo suficiente para morir de terrible sufrimiento cara rápida arañazo ah falló tío el ataque arena vale muerto o eso creo perfecto grande mamá cajuna 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 vamos con otra vez con happy que creo que si no pasa nada evoluciona en este combate si el mío también si no pasa nada a ver si aprende confusión lo aprende al 10 o al 12 lo has dejado confusión creo que al 10 es que antiguamente aprendía la confusión al 12 no los primeros juegos y era un fastidio tenías que levelearle dos niveles más para que aprendiera algo interesante creo eh hasta luego cajuna ahí está evolucionando vale nivel 11 y vencimos mis bichos oh happy está evolucionando si aprende a confusión efectivamente ahora voy a tener que ir al centro pokémon no me queda de otra pues nada pues te acompaño a ver este capítulo va a ser un pelín maldato igual que el suyo pero simplemente para salir del bosque verde luego ya en plan de hada se acaba ya ya no el mío fue un poco más largo por el evento del team rocket al final es para no dejarlo ahí a media en plan si 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 estoy de acuerdo que mono va mi battlefield ahora si está bonito el battlefield antes iba a tener que caer con un capullo en la espalda hombre realmente tengo que decir han subido eh eso no sé si es bueno o malo pero suben bastante rápido de nivel hasta sin repartir experiencia todo hay que decirlo o por lo menos es lo que me parece a mi si pero luego luego a lo mejor que es más difícil subirlo no te digo que no pero ahora por lo menos los primeros niveles luego luego es más difícil porque si no tienes que reparte experiencia como que te cuesta un poco y además hay gente que dice que los nuevos pokémon que atrapan pues tienes que levelearlo en la hierba ya te son trastores no puedes levelear en fin por ello es lo del level cap y ahí es difícil subir un poco después por ese motivo simplemente pero luego si quizás los mismos por el rato y no haces el level cap no creo que tenga mucho problema pero bueno nada vamos por aquí y pokémon da la ruta que ya nos derruta no fastidies pero que ya van dos pero para ya yo lo siento lo voy a capturar aunque sea para dejarlo en el pc me ha salido un shiny así de la nada vale y es un battlefield dorado no sé no sé ya lo hablaremos luego si dejo a este y meto a este pero pero es que es otro shiny es que tengo que capturarlo y me ha salido la primera yo lo siento por lo menos para dejarlo en el pc es el segundo que capturo ¿podría ser otro pokémon? pues sí porque solo me han salido pokémons repetidos últimamente no me sale nada nuevo no sé si en la otra ruta sabrá más pero y le voy a llamar happy por si acaso pero si eso lo que voy a hacer a lo mejor es cambiarlo por este pero no estoy seguro si no lo dejo en el pc y ya está ¿vale? si te parece bien sí o sea no puedes añadir tu equipo porque ya lo tienes pero si si lo tienes que cambiar si quieres si quiero lo puedo cambiar pero hoy no lo voy a decidir lo he decidido en el siguiente capítulo me lo pensaré no esperaba que me saliera otro shiny ahora así de repente ¿vale? me ha podido salir un shiny diferente con otro pokémon diferente no no te digo que no pero es una auténtica locura no voy buscándolos ¿eh? pues nada aquí pokéball poción sí vamos más o menos por el mismo lugar ¿no? sí vale y aquí está el cazabichos otro pokémon de ruta que es ni más ni menos que un Whiddle pues no sabía que el Caterpie era dorado el shiny pues nada peleemos llevo tiempo entrenando en este bosque los pokémon han llegado a evolucionar y ahora son muy fuertes vamos vamos a ver si es verdad que ha evolucionado ¿no? Mario me desafió ¿un Battlefree? ¿en serio? sí bueno confusión vale ¿qué hago aquí? bueno tiro de confusión está encima nivel 10 soy más rápido que él con una parte guay mientras que no me da un crítico a su casa let's go grande happy se está ganando el puesto para quedarse para explicar que le pone el shiny un Vidrill vale Vidrill Vidrill vamos con Star aunque no me hace falta subir de nivel a Star pero vamos con Star Tornado para él y toda su familia bien 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 la ha confusado bien bien y falla perfecto bien vamos vale genial a su house a ese Vidrill wow vale vencimos mis padres pokémon lo siento costumbre de leer cambiemos yo que sé a Vidrill mismo bueno aunque podía meter a Ratata por si acaso me sale algún pokémon y poder huir rápidamente no creo que me salga ya ninguno pero bueno ya hemos llegado a ciudad verde prácticamente a ciudad verde no a ciudad plateada a ciudad plateada eso me quedo aquí porque no me gusta el bosque verde odio los bichos NPC repetido y la de camino al bosque verde pero estoy descansando no es que sea repetido estoy rehusando edificio es la misma ruta y aquí hay algo raro si bueno el Tide vale el Sprite no digo a lo mejor no hay un objeto ahí no 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 pues nada vale ve al centro pokémon cogemos los objetos yo por lo menos haré lo del level cap y ya está el level cap el que harás del level cap perdona me he perdido lo de los caramelos ah vale hombre yo creo que ahora mismo al 100% no lo necesito y si lo necesito es para levelear al Caterpie que quiero verlo a ver cómo me ha salido si me merece la pena dice hola Ichi parece que necesitas ayuda supongo que el level cap lo tienes activado te otorgo la posibilidad de hacer varios caramelos 10 caramelos usalos bien y que tengas suerte en el gimnasio pues nada yo el level cap ya veré si lo utilizo o no o voy con los pokémon que tengo con los niveles que tengo y bueno el shiny ya veré para el próximo capítulo que hago con él la verdad si cambio a happy por happy o lo dejo ahí y ya está de momento lo voy a guardar esos caramelos porque a ver de momento voy a leviar pero luego en fin vamos aquí en este sitio mira vamos a ver creo que era en este sitio o en el otro era en el otro vale era en el otro si ahí simplemente es una niña que bueno han mudado y ya te digo si quieres verlo en el otro episodio lo podemos ver perfectamente aquí en la papelera una super poción una super poción lo podríamos haber mirado en el otro capítulo perfectamente en el siguiente en el de ciudad plateada porque no sé lo largo que va a ser de gimnasio y luego aquí hay algún evento por ahí aquí tienes otro ya lo he visto semilladora 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 muy buena y una última te voy a decir donde se pueden resucitar los fósiles por si acaso quieres resucitar el fósil que luego nos da mira te vienes aquí y este tío de aquí es el que resucita no hay que esperar a Isla Canela no este no el otro este de aquí creo que era o el otro era ay no me acuerdo la vida es muy dura este 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 dice hola chicos aquí restauramos los fósiles yo te puedo restaurar el fósil aquí aquí es un fósil de las 3 de la lista tú le dices el que quieres y te lo resucita en el momento no hace falta que entres y salgas como en Isla Canela ahora mismo tú le das al que sea y dice que no lo tiene pero cuando lo tengas pues lo puede resucitar guay 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 pues nada pues ya está lo dejamos en una el espectro Pokémon si ya os digo yo por ahora no sé lo que voy a hacer con el Caterpie si lo cambio por el el Caterpie que tengo o lo dejo ya ahí en el PC y ya que se olvide no me no me sirve lo pondré en otra caja y simplemente por capturarlo ya que me ha salido por capturar otro Shiny pues es otro Shiny ¿no? es otro Pokémon más por cierto ¿has cogido los caramelos del Level Cup? no te lo digo si no los coges luego no los vas a poder coger porque eso depende de las canales que tenga ah pues bueno voy a cogerlo hola bro parece que necesito el Level Cup lo tienes activado así que te otorgo la posibilidad de darte varios caramelos 10 caramelos raros vale ya los tengo vale y luego te va a decir no tienes una medalla pues ya te aguantas es importante es importante de que te lo dice la Joy que lo hagas y cuando y cuando y te lo estoy diciendo yo en el en el stream o después en el en el vídeo y luego ya el referee pues lo va a decir una vez cuando ya hagas el gimnasio te hablas con él y te lo va a decir que enhorabuena por el gimnasio pero no te olvides carmelo y te tienes que aguantar al vídeo así que tiene 3 3 cosas de las que ya sabes que que por lo menos ya sabes que no va a decir así por si acaso así que bueno nos vemos en el siguiente capítulo ha sido bastante un poquito laquito por eso porque tenemos que salir del bosque verde y tal así que bueno en el siguiente capítulo lo veremos en el canal de Chimio nos vemos en el próximo capítulo si te ha gustado dale like suscríbete con tus amigos que es gratis nos vemos en el próximo capítulo con más como ya he dicho así que nada chicos nos vemos chao chao adiós chau